Hola, ¿cómo están mis seguidores en mi canal en YouTube? En el día de hoy estamos diagnosticando una Renault Duster 4x4 el cual presenta vibraciones en carrocería después de 80 km por hora ¿Sí? Son vibraciones en todo el vehículo después de 80 km por hora Entonces una de las fallas que se encuentran después de revisar rodamiento, suspensión es el cardán del vehículo el cardán del vehículo, como esta es una Duster 4x4, tracción trasera y delantera transmiten la potencia con un cardán ¿Qué pasa con este cardán? que es de crucetas y no es reparable porque no tiene como pinar la nueva cruceta Entonces ustedes se colocan a reparar, cambian las crucetas pero no tienen como pinar acá y lo que hacen es cambiar la cruceta, aplicar soldadura pero esta pieza va a quedar desbalanceada porque esto trae un balanceo dinámico Aquí vemos las pesas, donde está el balanceo dinámico y aquí vemos las pesas, eso no lo podemos hacer nosotros y esta cruceta está dura, ya debe descualizar entonces ¿qué pasa con este cardán? se va de cambio completo porque no hay forma de repararla, aún no en Colombia entonces esto para vibraciones en toda la carrocería de una Renault Duster 4x4 problemas en cardán de transmisión trasera